Soy Lola de Segundo C ¿Y cómo toman en esta vuelta la presencialidad? Y más o menos, fue bastante repentino Nos avisaron ayer a la noche y nos pusimos a preparar las cosas Y nada, acá estamos ¿Muchas sorpresas? Sí, demasiadas sorpresas, la verdad que sí ¿Y sirven estos días antes del receso invernal? ¿Cómo? ¿Sirven estos días antes del receso invernal? Y para mí que sí, es bastante importante por ahí encontrarte con tus compañeros Y bueno, nada, saber que están ahí y el tacto es otra cosa en el salón Que en la virtualidad En la virtualidad, ponele, me levanto 7.55 y las clases arrancan a las 8, ¿me entendés? Una cosa así Entonces como que no, no Y acá me levanté temprano, me cambié, me planché el pelo, entre otras cosas Pero bueno ¿Y en cuanto a los contenidos, las clases en la virtualidad, cómo fueron? Y bastante bien, mirá, la verdad que si te pones y lo estudiás, lo aprendés Sí, sí, sí Ciro Kufi es de segunda ¿Y cómo tomaron esta vuelta la presencialidad de golpe? Me agarró re sorpresa Vení ayer con un amigo en el auto y lo leí y fue bastante flashero Y nada, más allá de que me sorprendió hasta bueno porque es algo de lo que, no sé Yo y supongo que el resto de los compañeros, al menos la mayoría, también teníamos muchas ganas ¿Lo considerás necesario? Y sí, verdaderamente ya llegamos a un punto en el que cursar así online no tiene mucha gracia que digamos Es mucho más complicado todo y creo yo que es mejor ¿En cuanto a los protocolos que les indicaron que tienen que cumplir adentro del aula, cómo es? Supongo yo que serán más o menos parecidos a los que teníamos cuando veníamos antes Los bancos están separados entre sí, hay cierta capacidad limitada de gente en el aula Se separa por burbujas el tema del patio, del recreo Y cada año tiene su burbuja y no puede salir de ahí, excepto para ir a comprar el kiosco Y supongo que serán cosas así ¿Y las aulas están bien calefaccionadas? ¿Tienen entre las ventanas abiertas? Las aulas, sí, están bastante bien en ese aspecto Las ventanas están abiertas Nos vamos a quedar un poco de frío, pero por temas de salud creo yo que es necesario Mi nombre es Lucas Eliburu y voy a segundo B ¿Y cómo te tomó esta vuelta a la presencialidad? Nada, feliz porque la verdad ya no aguantaba más la virtualidad Porque también es muy difícil y es mucha carga también en la virtualidad de una computadora ¿Qué se extraña de la presencialidad? ¿Qué se extrañaba? Y casi todo, el compartir con un amigo, está todo el curso Y estar en la escuela sin esta pandemia, porque es totalmente diferente ¿Cómo evaluás el cumplimiento de los protocolos dentro de la escuela? No, bien, bien, bastante bien, muy cuidado Me llamo Camino Bratis, estoy de un cuarto año ¿Y cómo tomaste esta vuelta a la presencialidad? Y bastante raro porque nos avisaron a la noche, literalmente a las 7 de la tarde Y nada, con el frío y como estábamos con las tareas, todo acumulado fue así Pero bueno, hay que volver y es mejor porque realmente antes de las vacaciones Volver y dar todo presencial Pero sé que es muy agitado para la mayoría, literalmente es muy pesado ¿Y la virtualidad cómo la calificaste? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo buena? La virtualidad, pesada, muy pesada Muy pesada, vimos las clases normales, pero virtuales Nosotros acá tenemos contraturnos, o sea, eran días que eran toda la mañana, toda la tarde En mi casa virtual Más todas las tareas que son todos los trabajos que te mandan Pero bueno, tenés que estar muy al día O sea, literalmente dos días que no haces trabajo y ya está atrasada Dos semanas, literalmente Pero bueno, es así Yo soy Héctor, el papá de Joaquín, de primer año Y tengo otro en sexto año, acá, por una técnica ¿Y cómo está la vuelta a la presencialidad? No, ellos querían volver, el tema era improvisación, viste Organizarse desde anoche hasta hoy fue un tema Porque uno ya tiene otra organización, viste, un tema La verdad que fue imprevisto, pero bueno, que no quisimos faltar Porque tampoco es un poco día encima Hoy le toca la burbuja de esta semana, que son jueves y viernes O sea, y después le toca la vacación de invierno O sea, que yo no le veo mucho sentido, pero bueno, está bien Hay que volver, que vas Claro, eso te iba a preguntar Si sirve de algo esta vuelta antes del receso invernal Yo creo que no Yo creo que es una cuestión más política Y para cumplir con la gente que otra cosa Pero bueno, uno como padre Tiene que inculcar la obligación y vení ¿Qué vas a hacer, pobre? Ya tuvieron demasiado en casa y es necesario Pero me parece que de esta manera no ¿Están tranquilos con los protocolos de seguridad que aplican dentro de la escuela? Sí, sí, son... Por los pocos días que vinieron son muy estrictos Sí, en eso, por lo que me cuentan mis hijos son muy estrictos Y tienen mucho control En eso estamos tranquilos, sí ¿No tienen conocimiento de alguna burbuja que haya tenido que aislarse Debido a algún contagio, contacto estrecho? Cuando él había retomado hace un mes, dos meses, no me acuerdo Sí, en la mitad de su burbuja nos llamaron Que lo tuvimos que retirar porque había un contacto estrecho Pero al final lo hisoparon al nene y dio negativo Así que después retomaron Sí, sí ¿Y cómo fue la virtualidad? ¿Cómo trastocó la rutina del hogar? Sí, complicado Complicado como todo Uno se fue adaptándose en época distinta Pero, sobre todo, creo que lo que más lo sufrieron Bueno, yo traje recién el más chico, tiene 13 años Esa edad es complicada porque empieza con la adolescencia Y el otro que es más grande ya lo lleva de otra manera Pero, bueno, yo creo que de a poco hay que ir volviendo No queda otra Bueno, soy Alberto Soy papá de Salvador, de primer año Y bueno, acá estamos en la vuelta, de nuevo, a la presencialidad ¿Cómo los tomó esta vuelta? ¿Sorpresiva? Sí, sorpresiva Igualmente, mi hijo en particular Le gusta mucho la vinculación Que no se... O sea, se llevó bien con la virtualidad Pero, más allá de eso, le gusta mucho la presencialidad Entonces estaba súper contento Y, bueno, eso me pone contento también a mí ¿Considerás que eran necesarios antes del receso invernal Volver a la presencialidad? La verdad que no considero que haya sido necesario Por una cuestión para mí Que se podría aguantar el protocolo por dos semanas más Y prevenir un poco más la circulación del virus Pero, bueno, no puedo decir, como te dije anteriormente Lo veo a mi hijo contento, entonces soy un polo contento igual En cuanto a los protocolos que tienen que cumplir los chicos adentro de la escuela ¿Qué les han comentado? De los protocolos, bien Generalmente es más o menos todo igual La bajada de línea del ministerio Me parece que dentro de todo está bien Qué sé yo Uno de los temas por los que no estoy de acuerdo Es justamente ese, por ejemplo Por el tema de que ahora está haciendo mucho frío Y el receso se podría haber estirado Porque, como todos sabemos Ahora hay que mantener abierto Entonces está bastante frío Pero no es ninguna excusa Pero yo creo que es uno de los temas Incluso por el cual se podría haber Aguantado un poco hasta el receso de vacaciones Fuori del futuro Fuori del futuro Gracias por ver el video